Hablemos de los juicios, que es uno de los juegos favoritos del ego. Todo el mundo justa, pero nadie se detiene a ver qué es lo que tengo que aprender yo de esos juicios. Cada vez que tú haces un juicio, es una confesión tuya. Hacemos juicios porque nos creemos separados de Dios, de todo lo demás, entonces creemos que la causa de lo que nos sucede está afuera. Que pasamos calamidades porque la causa está afuera, pero en realidad todo está dentro. Con la vara que mideis serás medido. Es decir, que cada juicio es una condenación que va a regresar a ti para que la vivas en carne propia. No somos dignos de juzgar a nadie porque tú no tienes ni idea de cuáles son los factores que armaron esa situación. Tienes una información incompleta, por lo tanto no vale la pena juzgar. A menos de que quieres que regrese a ti esas experiencias y esos eventos que te van a hacer vivir ese juicio que tú estás haciendo en carne propia. Así que tienes dos formas de actuar aquí. O aprendes de tu juicio preguntándote, ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Dónde está la información que tengo yo que trabajar? ¿Qué es lo que no me estoy permitiendo decir ni hacer? Que lo estoy viendo en el otro y me molesta. O simplemente sigues jugando y sigues en la rueda de repetición viviendo calamidades y viviendo eventos y situaciones y preguntándote que por qué me sucede esto a mí. Así que mi invitación es no más juicio porque no tiene sentido. Gracias por escucharme.